Hoy estaremos contestando la pregunta de un fan. Mi nombre es Marivy Castro y soy consultora en metabolismo certificada por NaturalSlim y hoy tenemos una pregunta que vamos a contestar. Se me hizo súper interesante esta pregunta y me pasa muchísimo en las consultas cuando estoy en los centros NaturalSlim consultando. Me ha pasado mucho en todos estos años que llevo de consultora. Y dice así, les voy a leer la pregunta tal cual, ¿ok? Dice, ¿cómo saber si soy de metabolismo excitado si yo duermo bien? Esa es la pregunta que nos hace un fan de la página de Facebook en NaturalSlim y buenísima pregunta. Lo que realmente nos está preguntando es, bueno, yo duermo bien ¿por qué estoy clasificado como un metabolismo excitado? Y de verdad que esa es una pregunta súper válida. Vamos a ver por qué. Mira, existen cinco preguntas para determinar el tipo de metabolismo de una persona cuando tú haces tu evaluación profesional del metabolismo, que es lo primero que vamos a hacer cuando tú te acercas a un centro NaturalSlim. Bien, es la primera acción porque necesitamos evaluar los obstáculos que está presentando tu metabolismo y darte las ayudas que necesitas para alcanzar tu meta. Todo es para que tú alcances lo que quieres lograr, ya sea que la ropita te quede mejor, que tengas más energía, mejor calidad de sueño, etc. La meta metabólica que tú quieras, ¿ok? Entonces, estas cinco preguntas dicen más o menos así, dice, la primera dice, ¿no digiero bien la carne roja o tardo en digerirla? Y es una pregunta de sí o no. Si es un, bueno, a veces me pasa, pues se clasificaría como un sí, ¿ok? Esto es para la tecnología del metabolismo. Así lo dejó escrito nuestro querido especialista Frank Suárez porque vio que eso causaba resultados y las personas adelgazaban. Entonces, lo que funciona no se cambia. La siguiente pregunta dice, las grasas saturadas me caen mal. El cerdo, la chuleta, los alimentos grasos. La tercera dice, no digiero bien si como tarde en la noche. Y la siguiente dice, si como tarde en la noche, se me dificulta dormir. Si bien hay personas que no, pues no cenan tarde, pues pudiera ser un poquito difícil. Pero ahí el consultor te haría pensar, bueno, pero ¿qué tal en la cena de fin de año? ¿Qué tal en la cena de navidad? ¿Qué tal en una fiesta en la noche? Ahí cómo te va, ¿no? Con la digestión. ¿Es fluido? ¿Está bien? ¿No tienes dificultades? Bueno, ahí es donde tendría uno que evaluar. Y la siguiente pregunta es, tengo un sueño liviano, me despierto con facilidad. O sea, por eso es que nuestro amigo nos está preguntando que si él duerme bien, ¿por qué lo clasificaron como un metabolismo excitado? Y bueno, estas cinco preguntas, para que te cataloguemos como una persona de metabolismo pasivo, tuvieras que haber contestado que todas. No, no, nunca. O sea, que no te pasa. Porque esa es una característica muy importante del metabolismo pasivo, que es que la parte digestiva y de descanso, de reparación, etc., es como su fuerte, es lo que está impecable, ¿no? Y ese es el determinante entre que seas pasivo o excitado. Datos importantes que me gustaría que, si tú tienes estas preguntas, dices, sí, yo a veces he pensado que soy pasivo, que a veces he pensado que soy excitado, hay un capítulo muy interesante en este libro, El Poder del Metabolismo, que se llama No Todos Somos Iguales. Y aquí el especialista tiene clasificados en unos cuadros como las características más importantes, ¿no? O las fortalezas y las debilidades de cada tipo de metabolismo para que te sea más claro. Ahora, aquí no es un asunto de blanco y negro con el tema del metabolismo excitado, porque para todos hay grados o gradientes, ¿no? Tú pudieras contestar las cinco que sí, o pudieras contestar únicamente una que sí. Y obviamente sería la persona que contestó cinco de cinco que sí, pues sería súper excitado su metabolismo, y la persona que contestó solo una, pues sería menos excitado. Y esa es la importancia de tener un consultor y un aliado a tu propósito, porque hay excitados que no es que nunca van a comer carne roja o que nunca van a comer grasita de cerdo, no, 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 no. Acuérdate que existe la regla 90-10, donde el 90% de las veces nos portamos bien y tenemos un 10% para ser el malo de la película y comerte tu carnecita, unos camaroncitos, grasita, todo lo que te gusta. Pero todavía está el factor de que si no eres un metabolismo súper excitado, hay veces que con la ayuda de tu consultor vas monitoreando, poniéndote curioso en los alimentos y ves que hay cosas que, aunque son grasositas como las nueces, las almendras, te caen súper bien. Entonces, es muy importante que tengas a tu aliado y que te eduques muy bien en estos materiales, en este capítulo sobre todo, al amigo que nos pregunta esto, pues sí, si duermes muy bien, qué bueno, ¿no? Esto te va a ayudar muchísimo en tu proyecto de restauración del metabolismo y para adelgazar, pero sí te recomiendo que sigas el tipo de alimentación, ¿no? La dieta para excitados, para que logres resultados rápidamente. Este es un tema muy importante, es como la base de los procesos metabólicos y de todo el resto de las ayudas que tenemos para superar los obstáculos, así que estoy muy interesada. Si tienes cualquier duda, después de haber visto este video, por favor, déjala aquí en los comentarios, que para nosotros es muy importante contestar esas dudas y que puedas tener éxito alcanzando tu meta. Natural Slim, despierta tu metabolismo. ¡Suscríbete al canal!